Buenas, 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 bienvenidos una vez más a mi canal, el jueves vieron la primera parte, hoy vamos a ver la segunda parte de mis amigos españoles y una belga prueban dulces mexicanos, así que comencemos con el video. ¿Si cabe o toca echarle? Espera, espera, no en mi zara, porfa. Ya en la mía cayó todo. Buah, muy fuerte. ¿Más lucas muecas? Ya. Así que este concepto es que puedes poner cualquier dulce con esto. Así que tengo que evaluar el polvo. Sí. Este polvo. El picante. Hay polvos picantes en todos los lados. Y en todos los sentidos. Bueno, es el por otro video. Se escaló esto. Le voy a dar un 6. No ha llegado ninguno que te apasione. Yo con la sandía, que voy a cambiar mi número con la sandía, me gusta mucho. Puedes cambiarlo, puedes cambiarlo. Porque pues este COVID no te lo puedo pasar a ti y luego a Sara, como pruebenlo. Así que toma. Uff. Pero poco, ¿no? Sí, obvio. A ver, tampoco te vas a enchilar. Te digo, si quieres con el bombón, lo pruebas con el... Por eso te digo que no. Está bueno. Esto está bueno. Esto está bueno. O sea, te lo comerías con el dulcecito, así como... Sí. Este está bueno. Porque pica, pero es como gustoso. Ok. No es picante. Este también un 7 y medio. Me gusta, no sé. Vamos, 7 y medio. ¿7 y medio? 7 y medio y luego vemos si subimos o no. No sé si quieras probarlo con el bombón o solo. ¿Qué hago? ¿Así? ¿En la cuchara o con el dedo? Como quieras. Pero que... Esto se lo comen los niños. Claro, mira, está el dulce a cara. Malísimo. No entiendo cómo les puede gustar esto a la gente. Porque ellos llaman el picante y les gustan más los dulces picantes que los dulces. Pero entonces ya no es dulce, es picante. Entonces no se pueden llamar dulces mexicanos. Pues claro, por eso son mexicanos, porque son picantes, güey. Vale. No mames. Mames, güey. Pinche. Mira, a ver, no. O sea, yo no he ido nunca a México. Amo México, pero los dulces mexicanos. Yo que me voy a poner malísima, ¿eh? Que chupes. Pero que no te va a dar tiempo a ponerte mal. Así no lo metes bien en la bota. Si el otro no duró ni medio de un día con tus papillas gustativas y ya estaba juzgando. Pero por mi vida que noto como un poquito de picor en el punto de la lengua. Eso es tu percepción. Lo juro por mi madre. Esto es mentira. ¿Todo es lo que tú? ¡Emi! Que no la has probado, Emi. Dale un buen chupetón. Yo lo he probado aquí. Está la muella. Dale un buen chupetón. Que no, que no. La puntita y no más y ya. Que asco. Joder. Joder, que asco. ¿Qué es la servilleta? ¿Satero? Que asco, ¿eh? ¿Sero? Es que ya no sé qué va a sacar. Es que es chupelino. Oye, pues los niños ahí deben ser muy saludables porque no deben comer de estos. No, pues los aman. En México aman estos dulces. Si no es el líquido. Madre mía. Pero en México coméis de todo. Líquido, polvo, sólido. ¿Hay condensación? Claro, los podemos congelar y ya está. ¿Pero con qué como esto? También con lo... Es que lo abrí mal, entonces el dulcecito quedó acá. Problema técnico. Manitos creativos. Así que, ¿qué hago? Puedes echarle a la... O si quieres tomarte como un shot. No, no, no. Eso no. Daniel es completamente loca. Acá. Esperad. Muy rico, chicos. El show del show. Un pañito, lo traje por si acaso. Es que Dani tiene todo. Está completamente preparada. Bueno, esto lo voy a dar un 7. Me gusta. Pero también la sandía. La sandía va ganando. Tu pantalón me preocupa más. ¿Por qué no sale? Quiero que vean el mecanismo del Lucas. Por esos huequitos sale el líquido para el dulce que tengo aquí en la mano. Pero ese pica mucho, ¿verdad? No, este no me acuerdo. Daniela, no me mates. Pero esto la gente se lo ve siempre así, sufriendo. No, porque le ponen el dulce que está acá. Ah, vale. Y nosotros no hemos abierto el dulce. No. Claro, porque somos tontos. Vale. Por normas COVID no hemos abierto el dulce. Me da miedo este, ¿eh? Le tengo a la barriga. Tu cara me hace dar como... ¿No lo quieres probar con el dulce? No. Pero por temas COVID, pues no te puedo dar a chupar ese dulce porque... Yo creo que esto no me va a gustar. Por cómo me lo he olido. Sí, vete de súper poquito. Súper poquito. Para que pruebes la esencia del dulce. Porque el resto, pues, es dulce normal combinado con picante. Es de un... Que no me ha sabido mucho a nada porque tengo el picante de lo otro. Pero otro cero. O sea, no. ¿Qué huele? ¿Olea frija? No, en serio, no. Esto huele a plastilina. No. Por favor. Que no, pero eso... Mira, yo le he hecho eso. Que no, no, no. Tengo que tener una cascadita. No, no, no. Todo huele rápido. ¡A mi mierda! Huele a mi mierda. Mira, que no, que no, que no, que no. Ponte esta cota que se va a caer en el dedo y lo pruebas. Creo que ya he probado esto, ¿eh? Pero eso es picante. Ah, vale. Entonces no. Tres horas más tarde. ¿No pica? ¿Debía haber empezado por ese? Sabor a tamarindo. Dulce de ensilado, sabor a tamarindo. Es un tamarindo, entonces. Con chile. ¿No tiene chile? Pues tiene... Después de los que ya has probado, supongo, entonces se te hace poquito. Bueno, esto le voy a dar un 7. Está bastante rico. ¿Por qué todos pican? Porque en México la gente come más dulces picantes que dulces, ¿no? Pues hay de los otros dulces, pero les gustan mucho los que pican. ¿Pero así o más? Ahí ya, tampoco así. Ese pica menos. Pero es que me saben todos muy raro. A ver, es que aquí no los hay así, ¿a qué no? Ya, pero es que es por eso que escogí los picantes de México, para que hubiera una diferencia entre los dulces de aquí de España y los de Colombia. Vale. Yo no soy mucho de dulces mexicanos. ¿No? No. ¿Qué es que sí? Lo estoy haciendo a posta, ¿eh? Pero, amor, no me gusta nada. Si te gusta, te lo puedes quedar. No me va a gustar. Este pica también, ¿no? Sí, pues todos pican realmente. ¿Pero por qué? No lo entiendo. ¿Quieres más servilletas? Sí. Dani, me estás envenenando. No entiendo nada. Así sale el pelo, como... ¡No me quede asco! ¡No me quede asco! Ni de... Bueno, págame. ¡Pagadme! ¡Me voy! ¡Emi, ven para caquilla, que no! ¡Ven! ¡Por favor! Ya casi acabamos. Que eso es lo de... Pero, amor, ¿tú sabes lo de anuncios españoles? ¡Qué asco! Pero, amor... ¡No, de la plastilina! ¡El de la plastilina que ha sido así! ¡El Play-Doh! ¡Que el de los niños se lo meten en la boca! ¡Qué asco! ¡No, espérate, espérate! Que si no lo veo, no vale. ¡Pero qué puto asco! ¡Ahora, escúchame! ¡Vayas allá, es que ir de prueba, eh! ¡Quítate todo el traje! ¡Quítalo! ¡Ahora quítalo! ¡Baja con... ¡Quítate ahí, quieta ahí! ¡No, no, no! ¡Pégame, no, no, no! ¡Ja, ja, 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 ja! Hacer este vídeo... ¡Ja, ja, ja! Pero ahora... ¡Eh... Tu rocaleta! Creo que es el momento donde me voy a desmayar. Está escrito exceso de calorías. Menos mal que he hecho deporte esta mañana. Exceso de azúcares. Y exceso de sodio. Y todo esto ha sido escrito por la Secretaría de Salud. La rocaleta es como un chupa-chup, que le dicen acá. Sí. Y tiene diferentes etapas. Es una experiencia este dulce. Sí. Son diferentes capas. Creo que son cinco capas. Vamos a llegar al chicle. Muy picante, no. Está como muy salado. Está picante. No. Por el momento está picante y... Muy salado. Muy salado. No muy de dulce. ¿Puedo morder? Sí, sí. Pues sí. ¿Y cuándo comiste tú eso? En enero y en el 2018, la primera vez. A ver, segunda capa, verde. ¡No hay! ¡Cuidado, tante! No sé, tengo que hablar. Parece su un arte. Ya se ve lo verde, ya se ve lo verde. Bueno. ¡Vienen por mi boca! Mientras todo eso estaba pasando... ¿Lograste probar todos los sabores? Yo he tenido... Un arcoiris de colores... Y sabores en mi boca. Estaba guay. Es más dulce en el centro. Primero voy a decir que la sandía... La primera vez que comí. Eso es un 10. No me cambia mi notación. Porque eso es muy guay. Aparte la probaste con cuánta cosa había. Es verdad. La rocaleta... Le voy a dar un 8. La de afuera es la más. ¡Uf, amor! Lo voy a hacer. Pero, ¿de verdad? La parte... La primera parte no es tan picante. Si no es porque sea picante. Es que sabe como a chile raro. Tú estás enchilado. Claro. Y a mí el chile es que no me gusta mucho. Joder. Ojalá me hubieran gustado. La verdad. Este no está tan malo. Vamos a ponerle un 5,5. Este... Los escuincles clásicos. Lo voy a subir a un 8. Aquí no obligamos a nadie. Está muy bueno, ¿eh? La de afuera. Pero sí es verdad que a la gente... Para mí, que no me gusta mucho el chile... Me sabe un poco... Todo un poco fuerte. O sea, yo es que me atrevo a probarlo, pero... Sinceramente... Es como que creo... Que según vaya pasando me va a gustar... Pero es que no me apetece comérmelo entero. No sé si quieres intentar morderlo y probar las otras capas. Me voy a dejar un diente ahí. Pues sí, intentar. O que lo metamos en la bolsa y lo intentemos romper. Para que pruebes las otras capas. Amiga, pa, eso no me renta. Que no hay de verdad. Así así. No, que tiene capas. Al menos tiene capas. Emi, ¿eso no lo has probado? Por favor, pero ¿por qué es un capas? ¿Qué no lo has probado? Pues porque tiene picante. Qué asco. Pues muérdelo porque pruebes. ¡Claro! Mira. El valor que le doy un puestero. Pero, pero, oye. Ahora, en serio. ¿Cómo eres peor? Esto no es un... O sea, yo te tomo ese dulce para disfrutarlo. Pero es que a ellos médicos les gusta el picante y disfrutan el picante. Y aparte culturalmente están acostumbrados a eso. Tienen dulces picantes y dulces sin picante. Es que no sé con qué compararlo. Los chupa chups tienen chupa chups picantes y chupa chups normales. Pero, pues, ¿para qué me voy a traer un chupa chup normal de médicos y a ella lo diferente de los dulces es eso? Quiero decir que todos estaban muy únicos. Tengo muchos celos de los niños y la gente mexicana. Porque tienen dulces muchísimos más guays que aquí. Diferentes. Bien diferentes. Más experiencia. Hay una experiencia entre... Y con todos los chicles. La idea es que probaros algo diferente. Un dulce que no es común aquí en España ni en Colombia. Porque en Colombia tampoco llegan picantes. Están como versionados a cosas no picantes. Así que bueno. Esto es por ahora con México. Aquí en España, por lo menos con mis amigos españoles, los dulces de México no triunfaron mucho. Bueno, no tuvieron mucho éxito los dulces mexicanos acá. Pero ustedes saben que yo los amo con todo mi corazón y que pronto estaré por México también. Espero les haya gustado este video. Díganme qué otros dulces mexicanos podría llevarles para hacer una segunda parte. O dulces de qué parte de Latinoamérica o de dónde quieren que prueben mis amigos españoles. Y pues yo sí no los he probado. ¿Qué otro tipo de videos les gustaría ver con mis amigos de allá? Déjenme todo en los comentarios. Abajo en la descripción dejo el Instagram de todos, todos, toditos mis amigos para que vayan y los sigan. Y no siendo más, yo me despido y nos vemos en el siguiente video. Pero recuerden que con el deporte y con el arte podemos salir adelante.